Sí, sí. Bueno, yo me voy a ir a Grecia, me puedo quedar dos años, los primeros seis meses. El Salvador me chocó. Y por más que hubo opciones para quedarse, dije no, me regreso a Perú para agarrar nuevamente Viada e irme afuera. Así es que regreso a Cienciano, nuevamente a Cienciano. Ahí me, bueno, también hice algunos goles, pero me encontré con un bonet fabuloso. Ese año la rompió Bonet en Cienciano, entonces ya no pude yo tener mucha continuidad. Y bueno, ahí voy estudiante de medicina, la cual hacemos una gran campaña. Franco Navarro y una gran campaña. Y nos fue, digamos, bastante bien. Hago muchos goles nuevamente. Y voy a Grecia, regreso a Grecia, más por un reto personal. Ahí hay otra mala, o una decisión, digamos, no mala, pero una decisión que no fue de la mejor por las opciones que tenía. Decido como revancha regresar a Grecia, pero no tuve en cuenta que regresé al último equipo de la tabla, que yo fui a mitad de campeonato y lo que requerían era, yo venía de jugar 45 partidos en el año con estudiantes de medicina y no calculé. Yo tenía que llegar allá a producir. Y ya no había los seis meses de adaptación y tal. Entonces tampoco me fue como esperaba. Y regreso a universitario.